Música 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 Acaso a ti no te da pena, por lo menos ellos hicieron un curso de escena Un curso de escena por la computadora Zarco no es muy bueno, me pago, por eso te parto tu tórax Tu curso solo lo hiciste en escena Que venga loco de Marroquín, que se lleve la perra de la flora La perra de la flora Porque no es una perra que a la final tiene el mismo estilo y el pinado de Dora la exploradora Yo con decora, saben que tengo el lomo y el plomo que siempre con coros a ti te decora Te decora, no te asustes hermano, no te pongas tan sagaz Te voy a matar maldito, te voy a mandar pa' atrás Saben por qué esta noche le voy a ganar Digan sopra, sopra y de mi maleta lo voy a sacar Sopra, 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 sopra mientras tú me admiras Sabes que ahorita se retira Tú no tienes este estilo, mire, yo lo que digo No es mentira, no es mentira Yo te mato, no tienes el mandamiento Los vientos sopra, yo te mato y por eso tengo arrepentimiento Sabes por qué tú soplas, soplas y llegas al viento Soy un marranito, pero mi castillo es de cemento Me hablas de perico pa' mi poza nasal y yo lo voy a hacer de una manera instrumental Me ponen un canario que no sabe rapear, tú eres un toro, más bien un loro solo sabes imitar Que yo soy un canario, pero tú metes mucho perico en tu canal a diario No ves que no lo hago, lo contrario, esto es lo suficiente con mi mente, te doy el cráneo Vos no sos un maldito canario, yo soy un can parciéndote con el bocubolario Lo siento, esto es extraordinario, no quiero ganarle, la normaliza de ahorita fue perdida Bueno, no sé qué decir, al final como es que tú vas a perder aquí en el beat Sabes que lo dices aquí, es que estoy fundiendo demasiado, ¿cómo ves a mí? ¿Quieres perder? Yo te paro No te preocupes, no te preocupes, que el comigo no se compara Llegame de la zona de tierra, una levocunción tan cara La levocunción es tan cara, pero sabes que no me va mal Porque de pronto eso me desescara, pero está más cara la cirugía nasal La cirugía nasal se desampara, no la levocunción, la traición es tu cara Sabes que la verdad rima se desplaza, no eres un arqueto, pero sí manejas ya la grasa Manejo mal la grasa, y eso no es mi culpa, y esa la degazo mientras me coño esta puta No me quedes bien, me quedo ahora, ya, 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 no me ganas la verdad, esto es un maldito